¿Qué pasó, Franco? ¡Habla! Para... yo escucho extremo, para... yo escucho extremo, ¡habla! Recién partimos de... el pared aguanta... ¡Habla, te habla! Recién partimos de el pared aguanta... El rayon del pastor Tony se bajó y estamos ya para auxilio... Ya estamos en la primera, ¿cómo va a tener la segunda? No... Estoy seguro que el pastor Tony... ¡Igor! 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 Un alambrecito